El rompecabezas de Leyva, columna de opinión de María Isabel Rueda para el tiempo. Este vergonzoso lío entre el gobierno y la empresa Thomas Crecanson tiene dos patas. Una es la validez de la licitación que ganó la empresa. La otra es la aparición de un hacker a quien el canciller Leyva habría pagado 30 millones para enlodar a sus propietarios, los Bautista, y justificar así haber declarado desierta la licitación. Cuando el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien reemplaza temporalmente a Leyva durante su suspensión, le entregó un encargo al secretario general, José Antonio Salazar, resolver el problema, es obvio que no podría darle instrucciones sobre la dirección que debería tomar su decisión. El asunto es que se habían producido ya tres resoluciones, todas contradictorias entre sí. La que declaraba desierta la primera licitación, la que revocaba a continuación la entrega de la contratación temporal con Thomas Crec por urgencia manifiesta y una tercera, que volvía a abrir la primera licitación, declarada desierta por Leyva. Cuando Salazar, encontrándolo ajustado a la Constitución, adjudicó a Thomas Crec la elaboración de los pasaportes, quien dijo miedo. El presidente Petro usó su cuenta de equis para acusar a la empresa de preparar un gigantesco fraude electoral, a lo Trump. La acusación hizo pensar a muchos que Petro sí le daba vueltas a la idea de quedarse después del 2026. No lo creo. No tratará de quedarse, sino de perpetuarse. Pero es curioso que Petro esté copiándole a Trump su ridícula teoría del fraude electoral que, según asegura, se prepara porque Thomas Crec controla la base de datos en la registraduría de todos los colombianos, además del escrutinio de las elecciones. Mentira. La forma como está estructurado el sistema electoral no lo permite. Participan más de 600.000 ciudadanos como jurados y los escrutadores, jueces y notarios rinden sus actas por escrito, que luego se hacen públicas. Pero además Thomas Crec no elabora las células de los colombianos en la compañía francesa Idemia. Lo raro es que con la misma estructura actual de Thomas Crec, Petro fuera elegido representante, senador, alcalde y ahora presidente. Perdió a Tibán Duque por Bastantico, pero rumores indican que su ánima adversión contra la empresa es por la culpa de esa derrota. Petro llegó hasta acusar a Salazar de el traidor y Murillo corrió a cumplir la orden de destituirlo. Si el asunto hubiera terminado con la adjudicación legal decidida por Salazar, todos habrían resuelto sus problemas. Leiva, suspendido por la Procuraduría por la arbitrariedad de declarar desierta una licitación ya adjudicada, Petro por el acto absolutamente inmoral e ilegal de impartir dicha orden. Murillo, quien se lavó las manos haciéndole el encargo a Salazar, y que habría podido continuar en su avance de darse a conocer en la cantera de candidaturas presidenciales, pero el episodio no hizo quedar como un lacayo de Petro. Hasta los colombianos hubiéramos ganado porque tendríamos asegurados nuestros futuros pasaportes. Y no habría demanda de la empresa por los 117 mil millones de pesos en perjuicios contra el estado. Es decir, sería un happy ending. En cambio el resultado no puede ser peor. ¿Cómo es que un canciller tiene la autoridad para pagarle un soborno a un hacker, además con un dinero que aún no se sabe de dónde salió? El hacker existe porque le apareció a la W dando datos en larga entrevista acerca de la consignación del dinero, de los contactos con Leiva en su casa y por su teléfono, y hasta revelando la colilla del cheque pagado. Lo que no se sabe es si cuando Leiva, viéndose acorralado porque Petro lo iba a votar por cuenta de la primera licitación, resolvió denunciar al hacker por un supuesto chantaje ante la fiscalía, lo cual no era lo acordado por el hacker sino armar un escándalo mediático que le permitiera a Leiva acusar a los bautistas de que lo querían tumbar. No es improbable que el hacker curioso le hubiera pedido más dinero a Leiva a cambio de no revelar el pago de los 30 millones. Todavía no es claro qué entidad del estado dice que acompañó a Leiva a jalar esa pita a ver qué sabía el personaje. Y luego aparecen unos pantallazos falsos, entre ellos, uno de una conversación entre el senador José Abidname y Camilo Bautista planeando tumbar a Leiva, cuando, según he podido establecer, ellos sostienen que ni siquiera se conocen entre sí. Con licitación adjudicada, nadie en el gobierno les contesta a los bautistas al teléfono. Pasarán unos días prudenciales, una semana más o menos, antes de que resucite la millonaria demanda por perjuicios contra el estado. Pero la adjudicación está absolutamente en firme, menos para el gobierno. La actitud del petrismo es que solo sobre su cadáver se adjudicará ese contrato a Thomas Gregg. Pero a la justicia del país no le tocará saltar sobre su cadáver si le toca salir a defender el estado de derecho.